Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Too Practical. El verano se acerca y continúo en la búsqueda de encontrar unos audífonos deportivos que funcionen apropiadamente para ahora que empiece a hacer ejercicio. De tantos diferentes diseños que hay, es difícil saber cuáles son buenos y cuáles no. Y también, vamos a ser honestos, lo último que queremos es gastar una fortuna en este tipo de cosas. Hoy en día, este tipo de productos son baratos y a la vez, en muchas ocasiones, puedes encontrar los que son buenos por un buen precio, simplemente que a veces tienes que buscar entre todas estas marcas que hay. Los primeros audífonos que había comprado antes eran de la marca iHome, modelo IB80. El precio era razonable, costaba entre $40 a $50, dependiendo de donde los encontraras. Y el diseño me gustaba mucho, era un buen diseño, el silicón era muy cómodo y se sostenían muy bien cuando hacías ejercicio, pero su calidad era malísima. Estas cosas terminaron resultando ser muy pobres en su calidad. Así que estos audífonos, para que sean deportivos, realmente no lo son, ya que no duraron nada, así que terminaron fracasando miserablemente. Así que continuamos con la misma pregunta y la duda, ¿cuáles audífonos son los mejores? Y si realmente voy a tener que gastar mucho dinero para comprar unos que funcionen de acuerdo a mis necesidades. Así que decidí buscar un poco más de reviews e investigar de cuáles audífonos son los mejores y también al mismo tiempo de que no sean muy caros. Y después de estar buscando un poco en internet, me topé con estos audífonos. Los iHome, modelo IB803. En mi video previo había dicho que ya no iba a volver a comprar de esta marca, pero decidí darles una oportunidad más. Estos audífonos, la primera vez que los vi, parecían que tenían la intención de ser durables, tan solo por el armazón que está hecho de plástico y ya no es tanto silicón. El cable que está atrás que sujeta los audífonos está hecho de un material reenforzado de plástico y silicón para evadir que se pueda dañar o se pueda mojar. Ahora, empecé a leer la información que tenían de la descripción del producto y se escuchaba mucho a la descripción que tenía antes que había leído del modelo IB80. Así que me empezó a dar el presentimiento que estos audífonos iban a terminar durando igual que los anteriores. Pero el diseño que tenía me hacía creer que era mucho mejor ya que se veía que estaba hecho más para este tipo de actividades. Así que me traté de mantener neutral en lo más posible y decidí darles una oportunidad y comprarlos. Pues hasta ahora examinando los audífonos por fuera, su textura, el material de que está hecho, tengo que admitirlo que sí se ve que son un poco más duraderos ya que no se siente que están hechos nada más de silicón o de un plástico o una goma muy sencilla. Así que hasta ahora tengo que admitirlo que sí se ve que son un poco más duraderos. Tan solo el armazón está hecho de un plástico más más duro. La forma que tiene alrededor de los audífonos que van en las orejeras, se ve que están hechos también, tienen ese arqueado para que puedas ponértelos en las orejas y se ve que está en algo pequeño. ¿Quién sabe si esto puede hacer algo que una persona grande pueda usar? Para mí se ve que no va a haber ningún problema, pero para alguien más grande que yo, de estatura, a lo mejor tal vez estos no les vayan a funcionar para ellos. Otra cosa también que me gusta mucho son sus controles. No son muy obvios, son algo discretos, así que no se ven demasiado. Se esconden muy bien con los audífonos, así que no se ve que sea algo adicional en el que tengas, como otros audífonos que tienen sus controles en el cable añadidos. Y también este subcargador, también se ve que está escondido también de una forma más discreta. Y el cable, como les digo antes, está hecho de un silicón doble para protegerlo, así que no tienes que preocupar tanto que se vayan a jalonear, se vayan a quebrar o el cable se vaya a pelar con el tiempo. Así que lo que voy a hacer, lo voy a probar, a ver cómo, qué tan difíciles son para ponerse, no se ve que lo son. Se supone que esta parte de aquí va en la oreja, y esta parte de aquí también. De esta manera se supone que tiene que quedar así. La verdad, no son incómodos. Pensarías que esta parte de aquí es incómoda, pero no lo es. De hecho, se siente que se abraza muy bien con la oreja. Y el cable de atrás, como está hecho de silicón, no se siente incómodo cuando mueves la cabeza. Una de las cosas que he notado mucho de algunos de estos sets que venden de diferentes marcas, es de que usualmente el cable está muy largo. Y cuando vas corriendo o haces una actividad, a veces, si está muy largo, a veces vas a cometer el error de que los vas a jalar por accidente, porque estás moviéndote, estás muy activo. Y eso no me gusta. Así que siempre he estado buscando unos audífonos que pueda poner en la parte trasera, para que así no me esté estorbando el cable, pero a la vez también que sea algo cómodo, porque hay algunos que están hechos de un silicón como que se adhiere, que se agarra muy bien, se agarra la piel y a veces es incómodo porque sientes como que te raspa, porque se jala, o se atora con el pelo de atrás y sientes como si te estuvieran jalando el pelo. Es incómodo, la verdad. Y si los pones enfrente, pues obviamente, ¿cuál es el riesgo de que se te van a jalar? Pero esto veo que no es tanto el problema, ya que se siente que el silicón, a pesar que se siente que es de la misma textura que los otros, está delgado, así que no se siente que se atore. Y como no está tan largo, no es algo que te va a estar estorbando tanto a la hora de correr o a la hora de hacer un ejercicio que estés haciendo. Así que la verdad tengo que admitir que estos audífonos están cómodos. Para lo que estoy buscando, me gusta mucho este tipo, ya que son más fáciles, son más sencillos, más discretos y no son tan difíciles de usar. Otra cosa también que me gusta mucho es que usualmente traen una bolsita para que los puedas guardar. Y la verdad, están bien, están bien. Así que vamos a probarlos en este tiempo para ver cómo duran. Después de haber usado estos audífonos por una semana, dejaron de funcionar. Simplemente ya no prender. Pensé que a lo mejor el cargador no estaba recargando los audífonos apropiadamente, pero después de cambiar dos diferentes cables que funcionaban, porque los chequeé con otros componentes que usan el mismo tipo de cargador, simplemente dejaron de funcionar. Lamentablemente, estas cosas fueron un fracaso. No funcionan. La verdad, definitivamente ya no voy a estar comprando más de esta marca. Por lo menos audífonos en lo que van, deportivos. Se ve que son de una calidad muy pobre, muy baratos, muy mal hechos. La verdad, tienen muy buena vista, pero cuando se trata de realmente usarlos, no funcionan. Simplemente no están hechos para durar estas cosas. A lo mejor tal vez para personas que quieren salir a dar la vuelta, o a pasear, o simplemente para escuchar algo, mientras están afuera en el patio haciendo alguna actividad que no sea tan demandante o tan física. Pero en lo que va de ejercicio, no se los recomiendo. Son muy malos. La verdad, ni quise tratar de volver a comprar otro set, porque dije, la verdad, que sentí que me iba a tener el mismo problema con esto. Especialmente por el pasado, que tuve que cambiarlos tres veces. Y ni uno de ellos me llevo a durar más de dos semanas. Así que, les recomiendo mucho que si van a comprar unos audífonos, que no compren estos, la verdad. Estos audífonos, la verdad, salían muy malos, al igual que sus predecesores. La marca iHome, creo que necesita trabajar un poquito mejor en hacer unos mejores audífonos, ya que estos, la verdad, no funcionaron. Pero en fin, seguiré en mi búsqueda para unos mejores audífonos, para mí, les estaré dando nuevos updates. Ya lo saben, amigos, si el video les gustó, por favor, denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Estén pendientes de los próximos videos que estés haciendo en el futuro. Y, por lo tanto, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!